Esto es Hechos Internacionales con las mejores noticias de Venezuela y el mundo. Bienvenidos. Uno de los representantes de Estados Unidos que ha seguido de cerca la situación de Venezuela analizó la reacción que tuvieron algunos aliados del régimen luego de ver los actos deplorables cometidos en la sede del Parlamento Venezolano y habló sobre la consecuencia que tendrá para Maduro el hecho de que los gobiernos de México y Argentina hayan dejado de darle su apoyo públicamente. Un tema interesantísimo del que no puedes perderte los detalles porque nos demuestra que la gracia del régimen le ha salido como una morisqueta que vislumbra en resquebrajar las relaciones diplomáticas con algunos de sus aliados. La invitación como siempre es para que te quedes con nosotros hasta el final del video y escuches el desarrollo de esta importante noticia. Elliot Abram encargado de Estados Unidos para Venezuela destacó los comunicados oficiales del día domingo tras el intento de golpe a la asamblea de los gobiernos de Argentina y México. Como sabemos, ambos países que ahora están más lejos de Maduro no habían sido del todo críticos con el sabismo tras las elecciones que llevaron a López Obrador y a los Fernández al poder. Todos sabemos del apoyo de Colombia a la democracia en Venezuela y a Juan Guaidó, pero el nuevo gobierno de Argentina ha tomado una posición ligeramente diferente y obviamente también lo ha hecho México. No tienen la misma posición que los Estados Unidos, por eso fue muy interesante que el mismo día y sin dudarlo un segundo calificaran lo que sucedió de inaceptable, señaló el funcionario. Para Abram lo sucedido es bastante impresionante, Maduro debe estar preguntándose si le quedan aliados, resaltó. El hombre de Donald Trump aseguró que la comunidad internacional no va a apoyar esas medidas sino que las va a rechazar. Le quedan a Maduro, Rusia, Cuba y China, pero está perdiendo apoyo no solo de la derecha y el centro, sino también de la izquierda en América Latina, advirtió Abram. México y el legítimo funcionamiento del poder legislativo. Mediante un comunicado oficial en la tarde del lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano repudió los hechos que se sucedían en Venezuela y aseguró que impedir el funcionamiento del parlamento es atentar contra el funcionamiento de la democracia. En sintonía con el comunicado que emitió el gobierno de México, el canciller argentino Felipe Solá también repudió el intento de golpe del chavismo contra Juan Guaidó. Luego del comunicado, Guaidó advirtió que más allá de las diferencias ideológicas que pueda tener con el gobierno argentino, es muy importante que se haya señalado el atropello al parlamento venezolano. Pero el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente no se quedó tranquilo al escuchar estos comentarios y criticó al gobierno de Alberto Fernández por haber condenado el golpe parlamentario de la dictadura. Un día después del golpe del régimen de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional, de mayoría opositora a Diosdado Cabello Crítico, con dureza al gobierno argentino por su condena al atropello de la dictadura contra la oposición. Argentina dijo una guaybiotez, señaló el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista durante su programa con el mazo dando y con una clara ironía en referencia al presidente interino, Juan Guaidó. Nosotros no necesitamos de Argentina ni de su canciller, ellos verán de qué lado se acomodan, si de los pueblos o de los arrastrados, agregó. En el comunicado firmado por el canciller Felipe Solá, Argentina repudió los incidentes en Venezuela que derivaron en la fraudulenta elección de la Asamblea Nacional de Venezuela. El gobierno argentino lamenta profundamente los episodios registrados en el día de la fecha en la República Bolivariana de Venezuela. Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva, se afirmó en el texto difundido por la Cancillería. Y se amplió. Al frustrarse el funcionamiento de un cuerpo democrático colegiado, lo ocurrido resulta un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, condición esencial para permitir encaminar una salida transparente a la situación que hoy vive el pueblo venezolano. Por su parte, Solá también se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional. Rechazamos esta acción e instamos al Ejecutivo venezolano a aceptar que el camino es exactamente el opuesto. La Asamblea debe elegir su presidente con total legitimidad. Este lunes Guaidó agradeció el gesto del gobierno argentino. El comunicado habla claramente del atropello al marco legislativo. Puede haber o no diferencias ideológicas con el presidente Fernández, pero claramente está señalando el atropello al parlamento venezolano. México es otro de los países que venía tomando una posición neutral respecto a la crisis venezolana. Incluso no reconoce a Guaidó como presidente interino. Sin embargo, en las últimas horas se sumó al repudio internacional sobre el golpe parlamentario del régimen de Nicolás Maduro contra la oposición. Por otra parte, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, también aseguró que los rusos no están invirtiendo más en el país caribeño, sino que están recuperando su dinero porque no tienen confianza en la dictadura. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró este lunes que el Kremlin por el gobierno ruso sabe que el régimen de Nicolás Maduro está más y más débil y que en consecuencia no está invirtiendo dinero en el país caribeño, sino que lo que está es recuperando porque no tienen confianza en el régimen. He visto que siguen con su apoyo al régimen, pero sabemos que están tomando su dinero. Trataron durante meses de evitar la situación de ayer, presionando opositores, tratando de comprarlos o encarcelándolos y no han podido hacerlo. Solo han podido mandar tropas en lo que fue una acción rechazada por toda la comunidad internacional. Rusia fue uno de los pocos países que reconoció a Luis Parra, quien se autoproclamó presidente del parlamento con el aval del chavismo en el hemiciclo al que la oposición no se le permitió ingresar. Parra es uno de los 18 diputados que se decían opositores al régimen de Nicolás Maduro y decidieron apoyar su estrategia en la turbulenta jornada del domingo. Previamente había sido dado de baja por Primero Justicia por estar involucrado en un caso de sobornos del programa CLAP y acusado por el gobierno de Juan Guaidó junto a otros seis parlamentarios de sumarse al régimen. Las declaraciones de Abram sobre la influencia rusa sobre el régimen tuvieron lugar en una serie de eventos. Una conferencia de prensa desde el Departamento de Estado y una telefónica de la que participó Infobae para reafirmar el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a Juan Guaidó y reconocerlo como legítimo presidente. Horas antes, Guaidó había agradecido la postura adoptada por el gobierno argentino. El comunicado habla claramente del atropello al marco legislativo. Puede o no haber diferencias ideológicas con el presidente Fernández, pero claramente está señalando el atropello al parlamento venezolano, puntualizó. El funcionario de la Casa Blanca aseguró que las acciones de la dictadura ilustran no solo la voluntad de hacer lo que sea para evitar el regreso de la democracia a Venezuela, sino también el fracaso de su estrategia. Si el régimen hubiera tenido los votos, no le hubieran ordenado a los soldados que no dejaran entrar a los diputados. El régimen inicialmente quería ganar la votación, pero no pudo. Fueron forzados a esta medida desesperada y terminaron el día más debilitados. Y agregó, el régimen tiene un control total para intimidar, sobornar y forzar al exilio a diputados. Y sin embargo, fue incapaz de cambiar los votos de 100 miembros de la Asamblea que apoyaron a Juan Guaidó, sabiendo que los podrían arrestar al día siguiente. Fue una muestra extraordinaria de coraje, oposición y unidad. Mientras tanto, el titular de la Asamblea Nacional calificó de ladrones y traidores a los diputados que se aliaron al chavismo, y asimismo pidió a la prensa no identificarlos con los partidos de oposición, ya que todos han sido expulsados luego de quedar involucrados en denuncias de corrupción. Llamen los disidentes si quieren. Parra, por su parte, publicó este lunes las imágenes de su llegada al edificio de la Asamblea Nacional de Venezuela, en las que se le ve saludar a un militar y caminar por los pasillos hasta llegar a un despacho, que es el que ocupaba Juan Guaidó hasta el día de ayer. En otro pasaje de la conferencia, Abram anticipó nuevas medidas, tanto positivas como negativas. Sobre las primeras, dijo que se manifestarán en forma de ayuda humanitaria a fines de diciembre. El Congreso del país aprobó el paquete legislativo de apoyo más grande a Venezuela, y respecto de las segundas, mencionó nuevas sanciones individuales y económicas que van a poner más presión sobre el régimen. Y bueno, para concluir, hizo referencia al rol de Rusia en Venezuela. Empresas rusas controlan ya más del 70% del petróleo en Venezuela. Lo comercian en el mercado, lo financian, lo esconden y lo venden, hasta donde se mantuvieron en silencio. Y con estas noticias de impacto que nos muestran el resquebrajamiento que está teniendo el régimen con sus aliados, nos despedimos por el día de hoy. No te olvides seguirnos diariamente y compartir esta información. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.